Y este es el guapango el correlón al estilo de Grupo Identidad, mi primo, suénale mi reta Y este es el guapango el correlón al estilo de Grupo Y ráscale bonito mi Gil, que suene ese bajo quinto En son, en son Y es por identidad, oigan Así nomás Y para toda mi racita guapanguera de San Luis Potosí Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes Mi primo Y te bailamos bonito mi primo Y es por identidad Y es por identidad Así nomás Y es por identidad Y es por identidad ¡Gracias!